Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estallidos sobre la capital ucraniana por segundo fin de semana consecutivo. Los radios de Cube alertan a sus ciudadanos y piden que se refugien de manera inmediata. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En el momento en el que se redacta la presente nota se registra estallidos desde los cielos de Cube, la capital de Ucrania. Por más de 30 minutos los habitantes de la ciudad han sido asediados por estallidos rusos con drones Kamisaki. Mientras que en los sistemas de audio público se pide a los ciudadanos ucranianos resguardarse y buscar refugio inmediato, se han registrado estallidos en un centro de infraestructura crítica en la región de Sumy de acuerdo a fuentes locales. De acuerdo a los videos recopilados por la cuenta, el distrito y en la capital ucraniana está completamente cubierto por la bruma de los escombros y el humo generado por las bombas. Además, la alcaldía de Cube ha compartido imágenes que muestran los restos de uno de los drones utilizados por las fuerzas armadas rusas para arremeter Ucrania. El estallido se lleva a cabo desde las 8 de la mañana en Europa. El sur de Ucrania es arremetido. Tras cerca de una hora de estallidos en Cube, durante la cual varios edificios fueron destrozados, las autoridades ucranianas encienden las alertas aéreas en el sur del país. Además, se reportaron explosiones en la región de Odessa. De acuerdo a la agencia de noticias internacional, el ejército ruso usó drones iraníes que causaron daños en edificios de carácter residencial. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky declaró, de acuerdo a la mencionada agencia informativa, que el enemigo puede arremeter nuestras ciudades pero no logrará quebrarnos. También confirmó que drones y proyectiles estaban siendo detonados en múltiples regiones del país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. La semana ha comenzado en Kiev con varias olas de ataques rusos con drones, aterrorizando en plena noche a la población. Al menos tres personas han muerto encontradas entre los escombros de un edificio de apartamentos del centro. Otras cuatro han sido hospitalizadas. Por el momento se han rescatado con vida al menos 19, según el alcalde de la capital ucraniana, que ha asegurado que se han escuchado cinco explosiones. Según Vitalik Litschko, un total de 28 drones se dirigieron a la capital. La mayoría fueron derribados por la defensa antiaérea y las fuerzas armadas. No está claro aún el objetivo en esta ocasión. La semana pasada, Rusia retomó los ataques contra la ciudad golpeando infraestructuras con instalaciones eléctricas. Al menos parte de los drones empleados son los Yadeth-136 iraníes, cargados con explosivos que vuelan en grupo y a baja altitud para evitar ser interceptados. Parte de los Kivitas parecen tomárselo con calma. ¿Cuántos cohetes ha escuchado? No lo sé, no los he contado. Dos seguro. Uno aquí, otro en otro lugar. La semana pasada yo estaba también en el centro y vi volar los cohetes. Pero Kiev no ha sido el único objetivo. El primer ministro, Denis Tsimal, ha dado cuenta de ataques rusos contra infraestructuras cruciales en otras dos regiones que han dejado cientos de localidades sin electricidad. El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido la exclusión de Rusia del G-20 por estas acciones. Hacen un ruido mecánico que se escucha desde lejos. Estos drones Yadeth-136 planean sobre Odessa. Pero no son de juguete. Al contrario, estos artefactos suicidas pueden ser devastadores. Aunque Irán niega su venta a Rusia, Kiev muestra fragmentos de drones que fueron abatidos en el sur de Ucrania, claramente de fabricación iraní y rusa. El Shahed es una serie de drones diseñados en Irán. El 136 tiene un ancho de dos metros y medio y capacidad para llevar 40 kilogramos de explosivos. Tienen una autonomía de vuelo de varias horas. Merodean en el aire hasta que encuentran un objetivo terrestre en el que impactar y autodestruirse. Para Rusia resultan prácticos y baratos. Cada Shahed 136 cuesta en torno a los 20.000 euros. Rusia los lanza en solitario o en formato de enjambre, con la esperanza de que alguno supere las defensas aéreas ucranianas. No siempre logran interceptarlos, pero han logrado abatir muchos de ellos. Ucrania tiene que reforzar sus defensas aéreas ante esta amenaza que consume muchos de sus recursos defensivos. Zelensky asegura que Rusia ha encargado más de 2.000 Shaheds. Ese sonido que acaban de escuchar es el sonido de la metralla de fuego antiaéreo en Kiev. Los ucranianos trataban de derribar esta mañana los drones kamikaze lanzados por Rusia, pero algunos han caído en edificios de viviendas. Muy cerca de uno de esos lugares atacados está, como decíamos, Carlos Franganillo. Carlos, ¿es la primera vez que este tipo de armamento golpea la capital? Sí, aquí en Kiev, por supuesto, pero es verdad que en otros puntos de Ucrania ya se estaban utilizando cada vez más estos drones, drones kamikaze cargados de explosivos, supuestamente de fabricación iraní. Esta vez en esas primeras horas del día, aquí en la capital ucraniana, ha habido varios de ellos tratando de atacar puntos estratégicos de la capital, del sistema eléctrico, del sistema de energía. Muchos han sido interceptados, dicen las autoridades ucranianas, pero alguno ha impactado, por ejemplo, en un edificio de viviendas, como el que está justo detrás de nosotros. Los bomberos siguen trabajando esta hora. Aquí han muerto al menos tres personas. Una pareja que esperaba un bebé, dicen desde el ayuntamiento de Kiev, estarían también, habrían fallecido en esa explosión, en ese ataque con drones. Muchos otros han sido derribados, también por fuerzas policiales, con sus propios fusiles han estado disparando al aire tratando de abatirlos. No ha sido el único ataque. En otros puntos de Ucrania también se han utilizado este tipo de ingenios militares. Son muy baratos, escapan fácilmente a los radares, son más difíciles de abatir y se han utilizado, por ejemplo, en Sumi, en el norte del país. Ahí ha habido otras tres víctimas mortales esta mañana. La capital amanecía con un cielo azulísimo que permitía identificar con claridad los drones que han caído en el centro de la ciudad. Era hora punta. Muchos se dirigían al trabajo cuando se han visto sorprendidos por los ataques. El ejército ha disparado contra ellos y en estas otras imágenes se ve un misil antiaéreo tratando de interceptar otro. Y justo después, una nueva explosión. Que es donde han tenido que permanecer varias horas. Andri ha conseguido mandarnos un vídeo una vez que han podido salir. No hay nada de pánico para nada. Hay como un poco más de, no sé, un poco más de furia en contra de nuestro amigo. Y hace solo unos minutos que Vika conseguía mandarnos este otro. Y estoy en el pasillo con mi perra tratando de mantenerme alejada de las ventanas, pero sigo sin saber cuánto ayudar a eso. Mientras los equipos de rescate continúan trabajando en la calle y buscando gente atrapada, como esta mujer a la que han conseguido rescatar. Según las autoridades, ya hay tres muertos y 19 personas cultivan todavía bajo los escombros. Entre los restos de los edificios bombardeados han encontrado lo que parecen restos de los drones. En este está escrito por Belgorod, una ciudad rusa fronteriza con Ucrania, que según Moscú, ha sido atacada varias veces por el ejército de Kiev. Según el gobierno ucraniano, los drones son de fabricación iraní, algo que desde Teherán niegan y a lo que el Kremlin no responde. Se lanzan en grupo a partir de cinco y vuelan juntos como un enjambre para multiplicar las posibilidades de que alguno salve las defensas aéreas. ¡Gracias al día!